¿Cómo están amigos? Mi nombre es Diego Bellido, bienvenidos a Tucumán al Mundo. En esta ocasión nos vinimos hasta la Avenida Soldati, también conocida como Avenida de los Próceres, debido a que en la misma se encuentran distintas estatuas de personas que marcaron la historia de la provincia de Tucumán y también de la República Argentina. La llamada Avenida de los Próceres es un complejo ubicado a lo largo de la Avenida Soldati, que ocupa todo el lado noroeste del Parque 9 de Julio, entre las avenidas Benjamín Araos y Gobernador del Campo. Inaugurada en la década del 70, la avenida tiene en sus extremos dos plazoletas o rotondas, con estatuas de los dos hombres más importantes con los que la provincia contribuyó a la vida cívica de la Argentina, Julio Argentino Roca y Nicolás Avellaneda. En este informe te vamos a contar una breve reseña de cada uno de estos personajes históricos que tenemos en nuestra querida provincia de Tucumán. Si comenzamos el recorrido del lado norte del Parque 9 de Julio, nos vamos a encontrar con la rotonda que enarbola al Prócer Alejo Julio Argentino Roca. Fue un político militar y estadista argentino, dos veces presidente de la nación y máximo representante de la generación de la 80. Dirigió la política argentina durante más de 30 años a través del Partido Autonomista Nacional. Más adelante nos encontramos con Bernabé Araos, que fue miembro de una extensa familia de comerciantes locales de importante fortuna personal. Desde joven se alistó en las milicias y apoyó la Revolución de Mayo desde puestos secundarios. Cuando Belgrano dirigía el éxodo jujeño hacia Córdoba, Araos reunió tropas en el campo y convenció a Belgrano de presentar batalla en la ciudad de Tucumán. Elegido por el cabildo gobernador de la provincia, fue artífice de la recordada República de Tucumán. Marcos Paz, abogado de profesión, desempeñó diversas funciones políticas y tuvo participación activa en numerosos episodios de las guerras civiles. Gobernador de Tucumán entre 1858 y 1860, representó a la provincia en el Senado de la Nación y fue vicepresidente de Bartolomé Mitre a partir de 1862. En la difícil coyuntura de la guerra contra el Paraguay, al asumir Mitre el mando supremo de los ejércitos aliados, Paz se hizo cargo de la presidencia de la República hasta su inesperada muerte, afectado por el cólera en enero de 1868. Quiero agradecer a Tincho Sánchez Sánchez que constantemente hace aportes para nuestro canal y también a Cuco Padilla que en esta ocasión nos acercó información valiosa sobre esta avenida. Juan Bautista Alberdi nació en 1810 y creció con la patria, sin duda la gran figura intelectual argentina del siglo XIX. Fue autor de obras fundamentales para la organización constitucional del país bajo la figura de una república federal. Puso su talento al servicio del progreso argentino que no concebía sino en el marco de la concordia y la paz. Abogado, jurista, economista, político, diplomático, pacifista, escritor y músico argentino. Fue sin dudas el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Alejandro Heredia nació en San Miguel de Tucumán y asesinado en la localidad de Lules de la misma provincia. Fue un militar y político argentino. Participó en la Guerra de la Independencia formando parte del Ejército del Norte y en el Congreso General Constituyente. Llegó a ser gobernador y fue reconocido por ser un gran caudillo de la provincia de Tucumán. En esta avenida, durante muchos años, los 9 de julio, se realizó el tradicional desfile cívico-militar de la provincia de Tucumán conmemorando un aniversario más de la Declaración de la Independencia. El sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco fue un militar argentino fabricante de pólvora y otros explosivos, cartógrafo y ayudante de campo y secretario privado del general José de San Martín. Y Delfonso de las Muñecas fue un sacerdote católico y líder guerrillero de la Guerra de Independencia del Alto Perú. ¿Te diste cuenta que la mayoría de estos próceres son el nombre de las calles más conocidas de nuestra provincia? Para que nuestra comunidad siga creciendo, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Facebook y en Instagram como Tucumán al Mundo. Bernardo José de Montiagudo, vinculado al ala más radical del movimiento revolucionario, ingresó a la Logia Lautaro, tuvo importante actuación en la Asamblea del año 13, fundó y dirigió Mártir o Libre, periódico independentista. Acompañó al general San Martín en las campañas libertadoras de Chile y Perú. Intervino en la redacción del Acta de la Independencia de Chile y se desempeñó como ministro de Guerra y Marina y de Gobierno y Relaciones Exteriores del Perú. Gregorio Arauz de la Madrid fue un militar, guerrero de la Independencia Argentina, de las guerras civiles y líder del Partido Unitario, y fue gobernador de la provincia de Tucumán. Luchador permanente, tuvo reputación de ser un general valiente hasta el grado de temerario. Domingo Faustino Sarmiento le llama en su célebre Facundo, el más valiente de los valientes. Llegando al final, nos vamos a encontrar con la estatua del prócer Crisóstomo Álvarez, gran militar argentino que se distinguió por su valentía en la guerra civil, luchando en el bando unitario. También nos vamos a encontrar con el prócer José Eusebio Colombre, más conocido como el Obispo Colombre, quien fue el propulsor de la industria azucarera en la provincia de Tucumán. Ya en el final, y habiendo recorrido aproximadamente 900 metros, nos encontramos en la rotonda con la estatua de Nicolás Avellaneda, quien fue abogado, periodista, político y estadista argentino. Desempeñó los cargos de ministro de Justicia e Institución Pública de Argentina, senador nacional por la provincia de Tucumán, y en 1874 resultó elegido presidente de la nación por el Partido Autonomista Nacional, del que fue fundador ese año, y fue una fuerza política que se mantendría 42 años en el poder sin ninguna alternancia. Si este video te gustó, te invitamos a que dejes comentarios con sugerencias para nuevos videos. A continuación te vamos a dejar algunos videos de nuestro canal para que sigas disfrutando de la comunidad de Tucumán al mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!